El insulto Vamos a ver cómo el insulto es una falta de respeto. ¡Hue puta! le dijo la lora el gusano. ¡Lora boquisucia! le contestó él. No hay cosa más fea ni de más mal gusto que usar palabrotas en el diario hablar. Quien ofende al otro con vulgaridades muestra que en su casa no saben hablar. Al que ofende al otro con palabras feas no le han enseñado que hay que respetar. Modera tu lengua, niño boquisucio, y tu mamacita quedará muy bien. No sigan las huellas de esa pobre lora porque ella ni sabe lo que es respetar. Ni insultos, ni gritos, ni malos modales si quieres muchacho saber respetar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!